La incidencia del coronavirus en el distrito sanitario Asarquía sigue mejorando. Este martes los datos publicados por el SAS reflejan una tasa de contagios de 436 casos por cada 100.000 habitantes entre la población mayor de 60 años. Únicamente Canillas de Albaida supera los 1.000 casos por cada 100.000 vecinos. En Torros las playas vuelven a contar un verano más con el servicio de baño asistido para las personas con movilidad reducida que realizan los voluntarios de protección civil. Esta actividad se desarrolla en la playa de las Lindes, en El Morche y en Ferrara. El nuevo ejecutivo de Juanma Moreno ha celebrado este martes el primer consejo de gobierno, tras la toma de posesión de los consejeros que ayer presentó el propio presidente Andaluz. El primer acuerdo que han adoptado con el que arranca la legislatura es sobre el límite máximo de gasto no financiero del presupuesto de la comunidad autónoma para 2023. El Tribunal Supremo ha ratificado la sentencia de la Audiencia de Sevilla sobre el caso de los seres en la Junta de Andalucía. El alto tribunal ha confirmado la condena de seis años de cárcel para José Antonio Griñan y nueve de inhabilitación para Manuel Chávez. Saludos. La incidencia del coronavirus en el Distrito Sanitario de Asarquía sigue mejorando. Este martes los datos publicados por el Servicio Andaluz de Salud reflejan una tasa de contagios de 436 casos por cada 100.000 habitantes entre la población mayor de 60 años. En estos momentos solo un municipio supera los 1.000 casos por cada 100.000 vecinos en la comarca. Es Canillas de Albaida donde se han registrado dos positivos en la última semana que han provocado que sigan en 1.179 casos relativos. También se sigue acercando a los 1.000 Periana, mientras que Vélez, Málaga, Nerja, Sayalonga, Algarrobo, Benamargosa y Comares están por encima de los 500. Lo peor es que sigue aumentando la cifra de personas fallecidas con COVID. Hoy se contabilizan dos más en el Distrito Sanitario de Asarquía, donde además otras 11 personas hospitalizadas han dado positivo por coronavirus. En Torros, las playas vuelven a contar un verano más con el servicio de baño asistido para las personas con movilidad reducida que realizan los voluntarios de protección civil. Esta actividad se desarrolla en la playa de Las Lindes, en El Morche y en Ferrara y además para aquellas personas que no puedan trasladarse hasta estos puntos se desplaza el personal de protección civil para recogerlos. De las cosas que más orgulloso me siento como alcalde de Torros es este servicio que hace protección civil para que las personas con movilidad reducida puedan disfrutar de la playa igual que el resto de los vecinos y visitantes. Nuestros seis voluntarios que junto con todo protección civil ayudan a los baños asistidos en momentos determinados, a las personas que no pueden desplazarse aquí a la zona de baño, pues vamos al lugar donde le haga falta. Si un vecino del Peñoncillo de Calaceite tiene ganas de bañarse y no puede hacerlo por la movilidad reducida, ahí están los chicos y chicas de protección civil. Y que pueden hacer cumplir el sueño de muchas personas con movilidad reducida como es meterse en el agua de nuestras playas maravillosas. Estamos dotados del material necesario para bañar a estas personas y bueno decir que es muy gratificante ver a estas personas bañarse en nuestras playas. Pasan un día agradable y ver las caras cuando llegamos a Jaén pues nos ha hecho repetir y volveremos a repetir este verano. Y también en el mar cada año se producen cerca de 370.000 muertes por ahogamiento en todo el mundo según la Organización Mundial de la Salud. Entre las consecuencias de este tipo de accidentes está el cambio climático. Paco Conejo. Efectivamente compañeros en unas jornadas celebradas recientemente en las palmas de Gran Canarias los expertos advierten del importante incremento de los ahogamientos ya no solamente por la sinprudencia de los bañistas sino también por el cambio climático. Mueren por ahogamiento en todo el mundo en un año más de 370.000 personas. En las conclusiones señalaron como importante la creación de una nueva ley estatal así como el reforzamiento de la formación de los socorristas y por supuesto cuando vamos a la playa hay que respetar todas las normas que nos indican las banderas las indicaciones de los vigilantes de playa estar atento con nuestros pequeños en definitiva tenemos que tener mucha prudencia sepan que en el 2020 fallecieron en España 406 personas por ahogamiento y en la provincia de Málaga en el año 2021 lo de 2022 todavía no están cerrados los datos definitivos fallecieron 12 personas en toda la provincia por ahogamiento Enerja concluyen las obras de reurbanización de las calles Bajamar y Córdoba en las que el ayuntamiento y la diputación de Málaga han invertido unos 600.000 euros para mejorar las infraestructuras en un entorno con una importante repercusión turística se ha ampliado el acerado se ha instalado nuevo alumbrado y se ha mejorado la seguridad para los peatones además en el caso de calle Córdoba se ha llevado a cabo una reordenación de los aparcamientos dejando espacio para 30 vehículos la rehabilitación urbanística de toda esa zona que es calidad de vida para la movilidad dentro del municipio y que ha rondado las dos actuaciones también medio millón de euros la implicación que tenemos con los municipios menores de 25 mil habitantes hemos puesto ya también a enerja dentro del plan 2025 que se había sacado fuera de la concertación y lo que nos une a los dos es bueno crear un producto turístico competitivo de calidad como en la marca costa del sol y en la cual enerja tiene un protagonismo especial no así que en vélez málaga el partido popular denuncia que la nueva escuela infantil de caleta de vélez lleva más de cuatro años cerrada y culpa al gobierno municipal de ser incapaz de gestionar su puesta en marcha el pp ha recordado que la solución de gestión por la que se decantó el ejecutivo de moreno ferrer y jesús atencia fue declarar de utilidad pública municipal a lampa y de esta forma la escuela infantil virgen del mar de caleta podía continuar con su labor en este nuevo inmueble de forma gratuita esto ocurrió el mes de marzo del año pasado y desde entonces el edificio sigue en la misma situación bueno pues nos encontramos en la escuela infantil la caleta un edificio que se acabó en el año 18 y que todavía sigue cerrado y el estado en el que se encuentra pues es en el que se encuentra un estado de total abandono y nos hemos encontrado hace pocas semanas con un decreto del alcalde en el que inician el expediente de revocación de esa declaración de utilidad pública con lo cual no entendemos qué es lo que está pasando en este edificio que lleva terminado cuatro más de cuatro años y que no acaba de abrir y que es tan necesario para los niños del entorno de este núcleo de población el proyecto para la ampliación del puerto deportivo y pesquero de caleta de vélez tendrá que seguir esperando a que la iniciativa privada aporte la financiación necesaria el plan de usos del recinto que se aprobó hace 14 años contemplaba la actuación para ampliar su capacidad en unos 500 atraques mediante la construcción de un dique exterior paralelo al actual entonces se cifró el coste en casi 80 millones de euros la junta andalucía en un documento al que hace referencia a diario sur indica que hasta el momento no se han presentado propuestas para desarrollar el proyecto por parte de la iniciativa privada y el plan de usos de 2008 ya no resulta factible tras ser desestimado por cuestiones ambientales por lo que aunque no renuncian al desarrollo de la ampliación del puerto lo supeditan a que haya inversión privada para ejecutarlo seguimos hablando de obras en benamocarra el ayuntamiento está remodelando el parque florencio palomo un espacio con una gran afluencia de público y que se encontraba en mal estado se han iniciado las actuaciones para mejorar esta zona verde y dotarla de una mayor seguridad para los usuarios el alcalde de benamocarra desde la lucena ha indicado que esta es una de las nueve obras que están en marcha en el municipio en estos momentos y cuyo objetivo es dotar a los vecinos de espacios públicos para el disfrute del ocio y el tiempo libre inversión ha sido un total de alrededor de unos 30 mil euros y la verdad que bueno se va a quedar bastante bonito y espero que les guste a los vecinos los niños que son quien más lo disfrutan y espero que en esta semana ya termine lo puedan disfrutar todo ya que es una demanda de todos los vecinos de este barrio porque el suelo se encontraba muy mal estado y los niños se caían se hacían sus rosaduras entonces hemos tomado la decisión de poner un suelo más fino para que los niños puedan patinar y puedan jugar a poner adoquines muy bonito de distintos colores el proyecto que nos redactó el técnico municipal la verdad que nos gustó mucho de cómo ha quedado y espero y deseo que muy prontito estén estas horas terminadas y los vecinos puedan estar disfrutando la verdad que la mitad de verano que queda de esta magnífica instalación pública el luna summer festival regresa a lo grande este sábado 30 de julio con follones como cabeza de un cartel con el que alrededor de 5.000 personas vibrarán en este maratón de 12 horas de música electrónica rap reggaeton y trap en el paso marítimo del morche también estarán presentes artistas de la talla de calés dani romero la nueva escuela albert neve y big man romero y maizil david la verdad que este festival es muy especial se lleva celebrando ya más de una década cuando un grupo de jóvenes pues se reunieron en los alrededores de lo que conocemos nosotros aquí como el charly de esas dunas de la carraca un festival pues que nacía con eso con la luz de la luna y poco más el campo de fútbol del morche vuelve a hacer historia en los festivales además de tener el 29 de julio el festival el nuevo festival music de pop y rock español donde estabas entonces por supuesto renueva y engrandece el nuevo luna summer festival que cada vez crece más y cada vez crece más en su horario en esta ocasión van a poder disfrutar aproximadamente desde el atardecer hasta el amanecer actuaciones de todo tipo desde música rap música dj tecno traemos una amplia variedad de estilos musicales traemos al mejor rapero español que además es malagueño que es follones traemos artistas de la talla de arbert nevel brian croc blascode y después tenemos a nuestros chicos de aquí de málaga del pueblo que son bismar romero y mexil davia el nuevo ejecutivo de juan más moreno ha celebrado este martes el primer consejo de gobierno tras la toma de posesión de los consejeros que ayer dio a conocer el propio presidente andaluz el primer acuerdo que han adoptado con el que arranca la legislatura es sobre el límite máximo de gasto no financiero del presupuesto de la comunidad autónoma para el ejercicio 2023 moreno ha calificado el nuevo gobierno como un equipo de primera un día muy importante en vuestra carrera de servicios públicos que tenéis todos y cada uno de los consejeros y consejeras tomar esta responsabilidad con alegría porque las cosas hay que asumirlas siempre con alegría con motivación con mucha ilusión pero al mismo tiempo con enorme responsabilidad sois depositario de una enorme confianza la confianza de un pueblo que quiere avanzar que quiere mejorar y que os va a mirar nos va a mirar a todos y nos va a exigir a todos que cumplamos con lo que habíamos comprometido y con lo que le hemos dicho que vamos y estamos dispuestos a hacer y el tribunal supremo ha ratificado la sentencia de la audiencia de sevilla sobre el caso de los seres en andalucía el alto tribunal ha confirmado la condena de seis años de cárcel para josé antonio griñán y nueve de inhabilitación para manuel chávez el tribunal supremo ha confirmado la condena a los expresidentes de la junta de andalucía manuel chávez y josé antonio griñán por el uso irregular de las subvenciones autonómicas para los expedientes de regulación de empleo ambos fueron declarados culpables de un delito continuado de prevaricación si bien el también ex consejero de economía y hacienda fue condenado además por malversación recibiendo pena de cárcel así lo ha avanzado el alto tribunal aunque el fallo emitido por los magistrados se conocerá en los próximos días en 2019 la audiencia provincial de sevilla condenó a griñán a seis años y dos días de prisión e inhabilitación absoluta por tiempo de 15 años y dos días mientras que chávez fue sentenciado a nueve años de inhabilitación especial durante la vista celebrada los días 4 y 5 de mayo para estudiar los recursos de casación la fiscalía pidió al alto tribunal que confirmara las condenas impuestas a casi una veintena de ex cargos de la junta de andalucía incluidos los dos expresidentes para el ministerio público ha quedado probado que se quiso modificar el sistema de concesión de las ayudas para evitar cualquier tipo de control propiciando un sistema prevaricador donde cada uno de ellos colaboró para la consecución del fin conjunto agentes de la policía nacional en una operación conjunta con la policía nacional de rumanía y europol han desarticulado una organización internacional que había estafado más de tres millones de euros mediante fraudes cometidos a través de internet han sido detenidas nueve personas tres en málaga y otras seis en rumanía publicaban en internet anuncios falsos de venta de vehículos de segunda mano y otros productos con los que captaban la atención de las víctimas y les solicitaban un pago por adelantado una vez recibido desaparecería desaparecían sin dejar rastro además de los nueve detenidos hay otras 21 personas investigadas y en los registros domiciliarios se han llegado a intervenir relojes valorados en más de dos millones de euros 25 centros sanitarios en andalucía han certificado ya su compromiso en la lucha contra la violencia de género este programa busca convertir a estos centros en referentes en el abordaje de este tipo de violencia y en la atención integral a las víctimas 25 centros del sistema sanitario andaluz han conseguido el distintivo de centros comprometidos contra la violencia de género programa de certificación impulsado por la dirección general de salud pública y ordenación farmacéutica de la consejería de salud y familias con el objetivo de formar una red de centros especializados en la atención integral a mujeres víctimas de violencia de género todos estos centros han superado la evaluación de la agencia de calidad sanitaria de andalucía consiguiendo el distintivo que reconoce su compromiso y permite que las mujeres puedan identificarlos como entornos seguros y especializados en este tipo de violencia el distrito sanitario málaga guadalorce ha recibido esta certificación con un informe que resalta el trabajo con la comunidad de la que forma parte y su entorno de influencia para la promoción del buen trato la prevención de la violencia de género y el abordaje integral de las víctimas de la violencia de género todo ello realizado gracias a una estrategia y proyección que ha permitido la realización de actividades de información sensibilización e intervención en la comunidad el ministro de asuntos exteriores jose manuel álvarez junto con el alcalde de málaga francisco de la torre han presentado este martes al cuerpo diplomático acreditado en madrid la candidatura de la expo 2027 málaga que lleva por lema la era urbana hacia la ciudad sostenible álvarez y de la torre han recibido a los representantes diplomáticos en la sede en la sede del ministerio de la plaza del marqués de salamanca para hacerles partícipes de las razones por las que españa considera que málaga debe ser la sede de la expo 2027 el ministerio de asuntos exteriores subraya que la candidatura malagueña es un proyecto de país durante el acto se ha proyectado el vídeo oficial de promoción de la candidatura así como otro vídeo promocional de españa ambos utilizados ya en la presentación de la candidatura en la 170 asamblea de la oficina internacional de exposiciones en parís el pasado mes de junio para combatir el calor aire acondicionado y sin otro remedio que pagar más por la factura de la luz que se encarece a su vez por la subida del gas y eso en medio de una crisis energética europea el gigante gasístico ruso gazplón volverá a reducir el suministro de gas por el gasoducto nord stream 1 el que abastece principalmente europa el flujo se va a reducir a la mitad y las excusas de reparación de rusia suenan ya a cuentos chinos en europa podrían ser represalias de putin por el apoyo de europa a ucrania cada año se producen cerca de 370 mil muertes este asunto con este asunto completamos la actualidad internacional uno de los clásicos de la pretemporada en la asarquía ya tiene fecha el trofeo ciudad de vélez málaga en su cuadragésima séptima edición se va a celebrar el 21 de agosto a las 8 de la tarde en el estadio vivartéllez el equipo anfitrión el vélez club de fútbol jugará frente a otro equipo centenario el real jaén que este año volverá a jugar en tercera división pero que ha formado un equipo bajo las órdenes de manolo chumilla para intentar conseguir el ascenso a la categoría en la que está el cuadro veleño la segunda de la real federación española de fútbol sin duda será una buena piedra de toque para el equipo de álex ortiz que ya se ha enfrentado a la almería y al málaga y que sigue perfilando la plantilla para la próxima campaña y otro equipo de la asarquía el club deportivo rincón ya tiene rival para la ronda de octavos de final de la copa de andalucía será el equipo malagueño del mijas las lagunas que venció a doble partido en la eliminatoria anterior a los almerienses del adra el enfrentamiento entre mijeños y rinconeros será el 28 de agosto en el campo de las lagunas en una eliminatoria a partido único si pasa esta ronda y consigue avanzar en el torneo regional el rival del rincón en cuartos también se decidirá por sorteo y será un primero o segundo clasificado de algunos de los grupos de división de honor andaluza en la pasada temporada seguimos con el fútbol pero nos centramos ahora en el málaga que tras disputar los primeros amistosos anuncia nuevos fichajes y presenta las nuevas equipaciones está ilusionada la afición con el papel que puede hacer el equipo malaguista esta temporada esto es lo que opinan usted ha visto cómo ha empezado pues así todavía determina el málaga de este año la campaña la está haciendo bien y creo que este año vamos a hacer lo mejor veo ambiente de más y de ganas mantenerse yo espero que se mantenga la verdad un añito más y ya que viene lo que viene ya el tema monetario y a ver hombre por favor nos gustaría que el málaga fuera primera pero es que que no es que no es que hacen unos fichajes que claro si no hay dinero pues que fichajes te van a hacer la gente van al campo cuando el equipo está hombre por favor y a uno yo he jugado mucho al fútbol y me gusta ver gente que hombre claro pero no pero no debería nos gusta el fútbol personas con clases que estén aquí vale pero ahora si no hay otra cosa que que no hay dinero que vamos a hacer si hay fe al final las cosas se consiguen yo creo que igual sí pero y si no no pasa nada se seguiría intentando verdad malaga es una ciudad que es bueno al final se merecen cosas positivas y si el equipo al final lo es pues sí claramente no el fútbol al final es una cosa que a gustos no yo no tengo mucha idea pero ojo se lo merece pues claro pero si no se seguirá intentando siguen los actos por el 30 aniversario de las olimpiadas del 92 en barcelona hoy el museo del deporte recuerda a los protagonistas en un acto que contará con la intervención de vicente del bosque jose vicente pepu hernández y javier lozano tres campeones del mundo en su especialidad homenaje también a varios medallistas olímpicos y paralímpicos la terraza del restaurante urrechu velázquez acogen paralelo a estos homenajes una exposición de 30 objetos originales de los deportistas de barcelona 92 uno de los grandes recuerdos de esa cita era la mascota kobe la obra del artista mariscal fue toda una revolución en su momento precisamente el creador de uno de los iconos más importantes de este evento habla 30 años después de aquel personaje que protagonizó la imagen de las olimpiadas haremos un gos de atura un perro de estos inteligentes que trabaja con los rebaños y lo puse de pie dijo ahí lo que mostró tenía demasiados pelos lo llevé a la peluquería le quedaron tres pelos y dije este es kobe venga kobe y entonces él me decía pero marisqueta porque kobe a mí me llamaba marisqueta y hoy a llámame señor xavi por favor hazme con más barriga yo digo nombre no estilizado no como los bebés contento alegre y cuando ya lo tenía dice bueno también un poco deprimido porque no todos los días estamos contentos y hazme saltar a caballo ir a la piscina subir pesas y al final pues salió la previsión del tiempo para este miércoles 27 de julio en la provincia de málaga se presentará con cielos poco nubosos o despejados con intervalos de nubes bajas y brumas en el litoral sin descartar bancos de nieblas las temperaturas mínimas en descenso en el interior y sin cambios en el litoral sin embargo las máximas en descenso salvo en sol y en guadalorce donde se espera que aumente los vientos serán de componente oeste girando por la tarde a componente este en la mitad oriental de la provincia hoy acompañamos la información del tiempo de esta magnífica fotografía de un atardecer en las playas de málaga que nos ha hecho llegar silvia gómez el festival cueva de nerja sigue celebrándose por todo lo alto con conciertazos de la talla de pablo alborán israel fernández o víctor manuel que ya deleitaron al público en la primera semana de festival este jueves le toca el turno a anamena la malagueña ha conseguido ser una estrella en italia y es una de las artistas con más proyección en españa anamena este jueves en la cueva de nerja con ella nos despedimos gracias por estar ahí que encuentran sentaciones américa latina en cuba libre amor cuando la noche arriba no importan las razones y Gracias por ver el video.